Hola, soy Fa. Siempre grabo en mi cuarto, entonces siempre tienen mis libritos detrás. Hoy estoy en Mérida porque vine a la filé. Estoy sola en este rato porque todos los planes como que... O sea, la verdad es que Chester no me responde. Nos íbamos de escena y no me responde. Y como que... me dieron cuenta de grabar algo aquí, me gustó el lugarcito y tal. Yo siempre tengo apuntes de mis videos. No tengo guión como tal de cómo voy a decir las cosas. O qué voy a decir. Tengo una libretita que tiene apuntes de... lo que no debo olvidar. Entonces como que siempre está eso. Y hoy no. Hoy no tengo nada. Aquí está mi teléfono. Estoy esperando que Chester me conteste. Les quiero hablar de algo que creo... lo he mencionado, siempre lo diré, supongo, porque es algo que creo fielmente. Es que no sé si lo he dicho en el canal. Sé que en las presentaciones y en las charlas con personas y cuando platico con alguien... Lo digo. Pero no sé en el canal. Así que quería hablar de todo eso con ustedes. Los derechos del lector. Mucha gente, y más una vez que yo dejé de hacerlo, me he encontrado con que un montón de gente no le gusta dejar libros a la mitad. Entonces, ¿qué sucede? Que se obligan a terminarlo y lo tienen que terminar porque no se sienten bien dejándolo y sienten que pues están abandonando algo. Lo cual entiendo completamente ese sentimiento porque pues técnicamente sí estás abandonando ese proyecto de lectura. Y eso habla mucho de la psicología de las personas, de nosotros que queremos sentirnos como fulfilled y queremos lograr nuestras metas, ¿no? Entonces, por lo mismo, cuando alguien termina un libro, es como, ya, el libro que leí, ¿no? Y yo solía ser así, yo solía, o sea, me obligaba a terminarlos porque los tenía que terminar, porque los comencé y los debía terminar. Hasta que me di cuenta que hay millones de libros en el mundo y hay muy poco tiempo. Y no voy a poder leer todo lo que me gustaría leer. Y va a haber muchos libros que no me van a gustar y que no van a ser para mí o que no son en el momento indicado. Y aprendí a dejarlo y no sentirme mal. Porque yo ya como que dejaba los libros, pero de decir, bueno, tal, pero como que un peso encima de que, ay, lo tengo que terminar. Pero ya no, ya hay veces que los libros no los acabo y o les pongo una pausa porque siento que no es momento, porque no me estoy conectando, porque no me están gustando, no los estoy disfrutando, siento que estoy leyendo nada más por leerlo. Cosa que es un sentimiento que a mí no me gusta. No me siento mal al respecto porque los lectores podemos leer lo que queramos, tenemos derecho a elegir qué leer, cuánto leer y cuándo leer. Entonces si tú tienes como ese feeling de, es que los tengo que acabar porque si no lo dejo, si lo dejo incompleto y tal, me siento mal y no me siento a gusto. Piensa en que cuando estás leyendo un libro que no te está gustando, hay miles de libros que están esperándote y hay miles de historias que sí te van a gustar y sí las vas a disfrutar. Estás perdiendo tu tiempo. Hay, repito, hay demasiados libros y tan poco tiempo que no podemos desaprovechar ningún momento. Ay, no. Es que yo lo he hecho, yo he estado leyendo libros que hoy me pesaron y no quería leerlos y no tenía por qué leerlos, no había obligación de, más que la mía como lectora, de terminarlos, pues. Y pienso, todo ese tiempo que perdí, o sea, pude haber tomado cualquier otro libro o el libro que leí, ¿no? El que leí siguiente a ese, que sí me gustó, lo pude haber leído antes y tal. Y también creo en esto que los libros a veces no llegan en el momento indicado. A veces llegan en un momento muy indicado, pero en otras veces leemos unos libros que dices tú, ah, y luego pasa el tiempo y en algunas ocasiones cuando nos atrevemos a volver a intentarlo, a volver a leerlo y lo lees de nuevo y dices, dude, ¿por qué no pensé todo esto que estoy pensando ahora? Porque somos súper cambiantes, o sea, no somos igual que hace, obviamente, es decir, no somos el mismo que ayer. Es un poco difícil como esa idea, porque el cambio no es tan inmediato, el cambio personal y el crecimiento y maduración que tenemos, pero no eres la misma persona de hace seis meses. Entonces, si leíste un libro, si te obligaste a leer un libro hace dos o tres años que no te gustó, o leíste un libro, tal vez no te obligaste, pero leíste un libro que me, quién sabe si ahora o dentro de un mes o un año ese libro vayas a decir, dude, me cambió la vida, fue algo que me cambió la vida realmente. Y es súper valioso eso, y por lo mismo es importante que no nos sintamos con la obligación de terminar los libros por terminarlos, para sentirnos a gusto. El leer es un placer. Si no estás disfrutando algo, por favor, este es un PSA y así, si no estás disfrutando lo que estás leyendo, no lo leas. Si no tienes por qué leerlo para la escuela, para el trabajo, cualquier tipo de obligación de ese estilo, no lo leas. O sea, hay miles y miles de autores y novelas y no ficción y ilustrados y gráficas y de todo que, dude, ¿para qué estás sufriendo? O sea, ya se sufre mucho en el mundo para que aparte tú te hagas sufrir por mérito gusto, ¿no? Nosotros leemos la oportunidad al libro, decidimos si abre la oportunidad. Y hay veces, como las personas, que no merecen ciertas oportunidades. Y no porque las historias sean malas o esté mal el libro o tal, no es eso. Es que en ocasiones somos nosotros, que no estamos en el momento. Y no es como decir, el momento porque a mí me pasó algo parecido y me puedo identificar. No, muchas veces es un rollo como de, desde estabilidad emocional, madurez emocional. Yo recuerdo que leí La Tregua de Mario Benedetti, me obligué a terminarlo y son como 80 páginas. Lo leí en un mes, 80 páginas en un mes. Leía casi todos los días así de tratando de terminarlo y no podía, no podía. Y no lo disfruté y no me gustó. Lo leí primero a los 16 o así, lo leí si acaso hace un año o dos, tal vez dos años. Y fue una experiencia completamente diferente porque es un rollo de que la madurez emocional no estaba ahí. O sea, no estaba yo hecha para entender. Y no porque me hubiera pasado, sino que la misma lectura nos forma y nos hace vivir cosas que nunca pasaríamos. No hay tiempo que desperdiciar con lecturas que no nos gustan. Por favor, no se obligan a terminar libros. Por favor. Para mí no fue tan difícil hacer el cambio, pero tal vez para ustedes va a ser difícil al inicio. Pero va a ser un cambio brillante en su camino lector. Y un cambio que los va a hacer querer leer más. Y los va a hacer amar los libros más y la literatura. Este video fue diferente a lo demás, ya lo sé. Espero que haya estado enfocado porque me estoy grabando ya sola. Pero espero les haya gustado esta charlita que tuvimos. No sé si sí lo voy a subir. No sé qué le va a pasar a este video. Si terminan el canal, qué emocionante la verdad. Pero a ver qué pasa. Los quiero un montón y quiérense también ustedes y quieran a los libros. Y ténganse paciencia y perdónense por no terminar libros. O por cualquier cosa que sufran. Y nos vemos en otra semana. Bye. Bye. Chester me está contestando. Sorry, ma. Ahí voy, ahí voy. Este, este fui. Me están agresando mis uñas. Sorry, 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 sorry. Hablando de uñas, ¿me puedes traer kit esmalte como algodoncitos o pads de algo? Porque me tengo que espitar las uñas. Podrías hacer eso de intercambio. De que no me respondías.